Mi nombre es Alison y llevo bastantes años trabajando en la Universidad Católica en la Facultad de Letras. Hago clases de literatura en inglés, teorías culturales, moral literature, y llegué a este tema primero que nada durante mi investigación doctoral. Hice una investigación acerca de la representación de violencia en el siglo XIX en Chile contra el pueblo indígena, los Mapuche, y en un congreso en Canadá conocí a Joanna Crow, que es historiadora de Bristol University, y justo las dos teníamos un interés en común de saber más sobre los líderes Mapuche más prominentes desde el principio del siglo XX, después de la época de más violencia, después de la ocupación de la Evgenia. Así que en 2014 empezamos a postular fondos para poder crear un proyecto de investigación formal y tener recursos para crear una página web y recursos didácticos también en relación a estos sujetos. En primera instancia pienso mucho en los desafíos porque muchas de nuestras reuniones las llevamos a cabo a través de Skype y tenemos que coordinarnos y todo eso, muchas conversaciones también con el tecnólogo creativo con quien trabajamos en Londres, así que conversaciones entre tres. A veces es difícil coordinarnos y la comunicación siempre es interesante. Pero las ventajas, bueno, pienso mucho en las disciplinas porque yo soy de literatura, mi colega Joanna es de historia, y bueno, llevan desde las comunicaciones y el diseño gráfico y programación. Y no sé, pensando en los documentos, Joanna los ve de una manera historiográfica, y yo muchas veces estoy pensando en estos sujetos como escritores. Y también hay muchas cosas en común porque las dos estamos pensando en representación, cómo estos sujetos se estaban autorrepresentando y sobre otros documentos, cómo fueron representados. Así que hay muchas cosas en común a pesar de la distancia, a pesar de ser de disciplinas diferentes. Y Joanna, bueno, ha llevado bastante tiempo estudiando la historia mapuche, la historia intercultural entre mapuche y chileno. Y yo vivo allá, también he publicado, así que tenemos bastantes temas en común. Así que a pesar de la distancia, hay puntos en común. Y también hay, de repente hay fondos que piden una colaboración internacional, colaborativa, pero tiene que haber una relación antes. Y menos mal, esto surgió antes de la existencia del fondo, ¿no? O sea, no estábamos buscando un fondo. Surgió desde un interés en común, y así pudimos hacerlo. Pero claro, tiene que existir algún tipo de relación. Yo creo que es interesante reconocer que hay muchísimo trabajo ya hecho sobre estos personajes, y gracias a estas publicaciones pudimos acceder a más información. O sea, acceder a la fuente principal y luego ver toda la información que ahí se encontraba. Las humanidades digitales, finalmente, nos ayudan a sistematizar toda la información que hay, porque hay muchísimo, o sea, de lugares, de eventos, de personas. Y sin tener todo, por ejemplo, en una planilla Excel, es muy fácil perder de vista ciertos sujetos. Y hay tantos sujetos sobre los cuales no sabemos. Las humanidades digitales, o sea, el uso de la tecnología para un estudio en las humanidades, ayuda muchísimo. Nos ayuda en la organización. Pero, tal como tú has mencionado, las visualizaciones encontramos que son atractivas. O sea, la idea es que sean atractivas y que den ganas de explorar más. O sea, que uno, la idea es que ojalá uno tuviera ganas de hacer clic y empezar a buscar a más sujetos, más documentos, y también ver los vacíos. Entonces, finalmente, es como invitar a distintos tipos de usuarios a ser investigadores también. O sea, es una especie de, no sé si es Wikipedia, pero es como la idea de ser activo, un usuario activo. Eso es lo que queremos. Sí, o sea, la idea sería, en una próxima etapa, de poder tener una plataforma mucho más interactiva donde cualquier persona pudiera incorporar información sobre los nombres de la persona que aparecen ahí, porque son redes, ¿no?, muy amplias y, finalmente, son infinitas. Uno podría seguir agregando más y más nombres e información. Entonces, ojalá en el futuro pudiéramos tener ese elemento incorporado. Sí. Sí. Y desde la literatura también pensar en los mismos autores como siempre influidos por otros. O sea, todos estamos influidos por las comunidades dentro de las cuales nos movemos y las comunidades donde no nos movemos también nos influyen. Entonces, la idea es pensar en estos tres sujetos Mapuche dentro de esa lógica como también otros líderes, ¿no? Así que eso. Y también nos interesa mucho crear mayor acceso a la gran cantidad de documentos que existen. Y, bueno, hay una página web que se llama Memoria Chilena y en esa página uno puede encontrar muchos de los documentos, pero están en distintos lugares y debe tener un solo lugar donde están enfocados los documentos relacionados con estos sujetos.